Este es el tema de hoy, Políticas, más oferta de alimento para el pueblo. Tema de perspectivas en esta jornada del miércoles. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas, información fidedigna y cercana. Políticas para una mayor cantidad de alimentos para el pueblo. Ante la situación que vive la provincia de Granma, sabemos todos que hay déficit de algunos productos, pero se buscan alternativas. En tal sentido, hay criterios también de la población, pues no todo es satisfacción. Vamos al diálogo con el primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes. Todo nuestro querido pueblo de Granma. Y buenas tardes para las compañeras y los compañeros aquí presentes. Tal y como acordamos en el programa anterior, decidimos darle continuidad al tema relacionado con las políticas de más ofertas para alimentación a nuestro pueblo. Y ubico a los televidentes y a todos los que en estos momentos están viendo el programa que pasa a partir de la situación que se está viviendo con el suministro de la harina. La inestabilidad en el suministro de la harina, que nos ha obligado a primero a día por día y hora por hora no acostarnos sin tener claridad del volumen de harina que entró, del volumen de la harina que estamos buscando y decidir al día siguiente que se asegura a partir de ese volumen de harina, cumpliendo indicaciones del país en lo fundamental relacionado con garantizar el pan de población, educación, educación, salud y el resto de los segmentos de la gastronomía y de los organismos, pero utilizando la gastronomía que también es más alimentación para nuestro pueblo, elaborado en panes y en dulces. Ante esta situación nos dimos cuenta de las posibilidades que tenemos de ofertar más alimentos al pueblo, explotando las producciones agropecuarias que disponemos. Incluso se ha dicho o hemos reafirmado que retornando la harina a la normalidad, mantendremos estas ofertas porque es más alimentos para el pueblo y más alimentos sostenibles porque es la manera de producir, de que tenemos reservas a partir de nuestras propias producciones y le damos destino, cumpliendo esas políticas que acordamos. Hablamos de los puntos de ofertas de caldoza, hablamos de los puntos y la elaboración de bolas de yuca, de croquetas, huevos, con cazabe y otros puntos para la venta de croquetas, huevos y chicharrones con plátano, con yuca, con boniato, con mianda hervida. Hablamos de puntos de chatino y de mariquita de plátano con huevos y croquetas, hablamos de ajiaco, hablamos de producciones en conserva, a partir de productos procedentes de la agricultura, de seguir fortaleciendo la política de las fondas y multiplicarla más en fondas móviles. Yo creo que de ese entorno se movieron las opiniones y en el programa anterior arribamos a la conclusión de que no andaban bien estas políticas porque había faltado conducción, seguimiento, control. Y recuerdo que el vicepresidente Harold, nosotros dejando claro que estaban mal, explicó cuáles eran exactamente las ideas. Una por una, las 15 políticas las explicó. Nosotros después de una semana tenemos una tendencia, primero, que en las opiniones el pueblo defiende, el pueblo defiende, en las opiniones del pueblo, estas decisiones que se han tomado para buscar alternativas. Y en más de un municipio se reconoce como variantes favorables para defender la situación que hay y asegurar en esas condiciones que por lo menos se garantice un nivel de alimentación a nuestro pueblo. El pueblo también critica donde todavía no se han cumplido esas políticas y critica también la calidad de la elaboración en no pocos casos. Creo que en un programa, hace unos días recientes, salió una exposición que se hizo con los compañeros de la culinaria con más de 50 elaboraciones a partir de la yuca y el plátano vianda como materias primas de excelencia. Recuerdo que esa exposición, esa exposición ese día correspondía por el sistema de trabajo, el encuentro con personalidades y se hizo con los personalidades de la ciencia, con los científicos, con una representación de ellos. Y tuvimos ese encuentro con ellos en esa exposición. Y ellos mismos apreciaron la calidad y expusieron el criterio de que se debía defender esas políticas porque eran más ofertas y eran cosas muy bien elaboradas y que podrían formar parte de la alimentación de nuestro pueblo. El pueblo en algunos municipios está criticando la calidad con lo que se hace. Se sigue criticando fuertemente el acaparamiento. Salen vallados y manzaninos opiniones, sobre todo de productos de las tiendas comerciales TRD relacionadas con el aceite, marca el mayor número de opiniones. Y se sigue criticando que además de estas alternativas no debiera haber baches con la vianda porque si estamos asegurando que hay vianda para elaborar, no puede faltar la vianda de la placita en lo que ha habido irregularidades en la semana a partir de incongruencias entre acopio, productores, productores y acopio y el destino final. En ese entorno, y uno de ellos se está moviendo esto, la dirección del gobierno, el órgano de la administración, la dirección de la asamblea ha adoptado algunas medidas de control, primero sobre los organismos responsables en la provincia de hacer cumplir esto. Y de igual forma se ha hecho a nivel territorial con los secretarios y presidentes. Parece ser que ya hay municipios que comienzan a expresar mayor resultado que otros. Parece ser que hay municipios que ya comienzan a consolidar, a ordenar las políticas de más alimentos para el pueblo a partir de la conducción, del seguimiento, del control, del comprometimiento de todos los actores que participan, desde los que decidimos hasta los que ejecutan en cualquier lugar donde se decida elaborar y comercializar estas producciones. Yo te propongo que el compañero Francisco Escribano, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en la provincia, nos dé una información a todo nuestro pueblo de cuál es la apreciación que tiene la dirección del órgano de la administración de cómo se están implementando estas políticas, donde hay incumplimiento, donde hay irregularidades, donde en estos momentos no se ha logrado ser efectivo en consolidar ya de excelencia, no de manera chapucera ni para cumplir, que esto sea expresión de más compromiso con el pueblo. Aquí hay una opinión que dice, menos mal que la agricultura está en condiciones de aportar, porque esta misma situación de la harina, con una agricultura que no respalde estas decisiones, no era posible tomarlas, y justamente el pueblo podía criticarnos con toda la seguridad, con todo el derecho por ser insuficiente y no lograr más producciones en la agricultura, entonces yo creo que este es un camino que comenzamos a transitarlo ahora, pero es para la vida. Yo dije y dejo claro que lo de la harina es transitorio, eso tendrá estabilidad, por tanto, además de lo que teníamos ya normado como política, teniendo las cifras de harina que corresponden a la provincia, esto se tiene que mantener como expresión de más ofertas de alimentos para el pueblo. Bien, gracias secretario, ya está listo con nosotros el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente del órgano de la administración en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, Yunel, al secretario, a todos los compañeros que comparten el escenario en este momento, y por supuesto al pueblo de Granma. Yo creo que sí, en el más noble de los propósitos, aún y cuando lo que estamos tratando de hacer por el pueblo y lo que se está indicando que se haga, y de hecho estamos haciendo desde una perspectiva administrativa de lo que nos corresponde a nosotros organizar y hacer cumplir, yo creo que lo más importante parte de que no es tan sencillo, cuando estamos diciendo política, eso quiere decir que es responsabilidad de Estado, estamos diciendo que política es cuando estamos definiendo acciones que van directamente a resolverle problemas al pueblo. Y lo que siempre se convierte para un Estado, para una provincia en política, entonces eso tiene una garantía de atención, de seguimiento y por supuesto de responsabilidad. Yo creo que decía que aún y cuando hoy podemos tener una coyuntura muy temporal del tema de la harina, estas cosas que estamos definiendo y que estamos haciendo y que estamos, entre todos, tratando de armonizar, tienen que llegar y tienen que llegar para quedarse. Siempre será muy útil. Comer de las cosas que se producen en la tierra siempre será muy beneficiosa y muy buena para el pueblo. Así que estamos diciendo que en cualquier variante, para los municipios, para nuestros empresarios y para todos los que tenemos que ver con esto, abrazar estas ideas, que se concreten, que se hagan realidad, siempre sería muy útil y muy importante. Estamos definiendo políticas, ya andamos por 15 políticas de cómo nosotros aterrizar en la provincia, que se concreten estos temas y nosotros, por ejemplo, estamos diciendo que tiene que convertirse la producción de cazabes en un elemento que no falte, que esté siempre, que esté presente. El cazabes sale de la yuca, la yuca la sembramos, la tenemos en la provincia y es posible hacerlo, tenerla, que estén en todos los municipios. Para ello tenemos ya las vías y los mecanismos, las masterias primas definidas, en qué cantidad, dónde se harían con la industria local alimentaria que está estructurada en cada municipio y mucho más que en el municipio, a veces en el Consejo Popular y en el barrio y la responsabilidad de las estructuras de gobiernos municipales para que esto se concrete. Y el cazabes siempre fue una producción que la tuvimos, que es muy de cerca al pueblo, una alimentación de esta parte del territorio oriental y que nosotros tenemos que retomar aún, repito, y cuando haya harina y no sobre, es importante que la hagamos y es posible hacerlo. Y es una de las políticas que estamos siguiendo y en próximos días ya, a partir del sábado, tuvimos ya los 13 municipios, revisando muchas de estas políticas, introduzco este tema, donde ya nosotros tenemos identificado qué municipios están avanzando, abrazando estos más, qué municipios lo están haciendo un poco más, se han quedado más rezagados y yo creo que es importante que a partir de la próxima semana nosotros inclusive podamos también decir qué municipios van en ventaja con esto y qué van en desventaja. Las producciones de conserva hay que retomarlas, dinamizarlas, no son propias de ahora, han sido de siempre, con las mini industrias que tenemos en cada municipio, las industrias que tenemos nacionales y las que nosotros podemos desarrollar en cada base productiva que las tenemos por ahí a veces subutilizadas y las hemos definido, las hemos montado, las hemos organizado y se conocen cómo hacerlas. Las producciones derivadas de la agricultura que van a la industria local y las producciones de la agricultura que tienen que ir a los centros de elaboración de las empresas de comercio y gastronomía, que las tenemos muy buenas en cada municipio también, eso hay que ordenarlo, dinamizarlo y han ido también ganando en responsabilidad y la hemos definido como una política a seguir. La venta de alimentos elaborados, estamos diciendo que acopio en los maes tiene que vender producciones elaboradas, no puede faltar hoy cuando usted vaya a un mercado que usted se pueda tomar una buena ajiaco, una buena cardosa y eso es posible hacerlo con los recursos que tenemos y usted lo puede lograr tenerlo allí. Estamos moviendo ya las fondas que no solo sean en lugares fijos, estamos diciendo que como política la fonda que llegaron para quedarse, que es alimento barato, asequible, bien elaborado para el pueblo, con una magnífica aceptación y estamos diciendo que estamos en condición inclusive de hacer las fondas móviles para que lleguen también a otros lugares donde no están las mismas. Vicepresidente, estas políticas a partir del recorrido que hicieron por los 13 municipios de la provincia, ¿cuáles son los municipios que hoy están rezagados y que como dijo el secretario no han cogido, para decirlo a un buen cubano, la seña de cómo funcionar a la altura de lo que es este tipo de políticas? Nosotros este fin de semana en la estructura del partido y el gobierno que visitamos todos los municipios, nosotros llegamos a la conclusión de que todos los municipios arrancaron. Estamos diciendo que bien, que ya lo han hecho mejor, palpable, que ya es en Cautocristo, en Boyarriba y Guisa. Estamos diciendo que Campechuela, Mazó y Río Cauto son los municipios a nuestro juicio que están más rezagados y que tienen que abrazar mejor la idea, calentar lo que hay que hacer y poner a todo el mundo en función de organizar mejor estos tipos de políticas, estas políticas que están claras, definidas y que se tienen muy bien claras. En el caso de los organismos, ¿cuáles son los que hoy todavía, digamos, no responden a la altura de lo que espera el órgano de la administración y la población? Bueno, por la naturaleza propia y la envergadura de lo que nosotros queremos hacer, el Grupo Empresarial de Comercio y sus empresas en el municipio tienen una influencia muy importante, son esencia y yo creo que han despertado, hay claridad a las políticas de cómo multiplicarse, pero yo creo que justamente tenemos que decir que hay que seguir acelerando el paso a copio. Queremos que los mercados, repito, no solo sean de vender la comida cruda, que te puedas llevar también las producciones de la caldosa, la giaco y otras cosas más, miles que se pueden hacer. Estamos diciendo que qué razón puede haber en un maje para que no haya la yuca que hemos dicho hervida y con el chicharrón que estamos diciendo que es un subproducto además del cerdo y eso nosotros todavía tenemos que decir el cacopio tiene que seguirlo abrazando con más intencionalidad. Yo creo que la propia empresa integral alimentaria nuestra, el local alimentaria, tiene que seguir calentando su industria, lo está haciendo muy bien, pero no todos los municipios le están haciendo al calor de lo que nosotros necesitamos y queremos. Ahora, Quibano, disculpa, yo creo que nosotros estamos asumiendo una altísima responsabilidad ante el pueblo, dejando claro cosas que se han pensado que no son un maratón, que no son algo que no se puede hacer, son cosas que están analizadas, que están discutidas con el que produce, con el que elabora y con el que comercializa, que tienen respaldo. Entonces, estamos asumiendo la responsabilidad de que ya hay territorios que todos iniciaron, pero que hay unos que están rezagados porque no han abrazado estas decisiones como debieran. Yo creo que nosotros tenemos que trasladar primero que esto es una crítica a los territorios que nos han despegado. Estamos hablando de Mazó, Río Cauto y Campechuela. Una crítica pública a sus autoridades por no conducir correctamente estas decisiones que yo reitero a nuestro pueblo que pude palpar la calidad con que se hacen por especialistas de la culinaria, que son cosas que pueden y deben y se mantendrán y formarán parte de la alimentación de nuestro pueblo, de las ofertas, que se pueda hacer de excelencia, que no se puede vender un ajiaco, hacer un ajiaco con mala calidad, que no se puede hacer una caldosa que no sepa nada, porque todo eso está bien tejido y bien diseñado para que cumpla las normas de calidad, de excelencia, de cultura del detalle. Entonces, no es positivo que haya territorios que todavía no han abrazado bien la idea. Esta semana en la que estamos se va a volver a hacer un recorrido a los municipios del Cauto para evaluar ya el cumplimiento y la siguiente a los de la costa y tendrá otro análisis mucho más riguroso enjuiciando la actuación o la falta de actuación de mucha gente, la falta de la inercia y la falta de control y de combate. Hay municipios que tienen las ventas claras en volumen y es extraordinario. El pueblo, yo traigo opiniones aquí que les puedo leer, que el pueblo reconoce que muchas de estas alternativas ante esta situación son muy favorables y que debieran mantenerse. Pero yo insisto en la responsabilidad, en la actuación de los principales cuadros que tienen que hacer que estas políticas se cumplan. Gracias, secretario. Gracias al vicepresidente del Consejo de la Administración de nuestro territorio por habernos dado esta panorámica. Así que, Cautocristo, Guayarriba y Guisa, municipios que han estado, a partir del chequeo que se hizo, bueno, pues, demostrando todas las potencialidades de más alimento para la población. No así el caso de Bartolomé Mazó, Campechuela y Río Cauto. Vayamos, que es la capital provincial, bueno, no aparece ni entre los de avanzada ni entre los rezagados y más adelante tendremos la oportunidad de conversar con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en este municipio. Ahora, criterios de la población, que todavía el Cazabe no aparece como la demanda a nuestro pueblo, que las bolas de yuca no aparecen como lo demanda a nuestro pueblo, que puede haber mucho más alimento a partir de las potencialidades que tiene la provincia de Granma. Pero los detalles los vamos a tener en este compendio informativo que recoge los territorios de Medialuna, Manzanillo, Vayamo, Cautocristo, Niquero y Campechuela. Veamos. En recorrido por las unidades gastronómicas se pudo apreciar lo que se hace en aras de cumplir las 15 medidas para incrementar las ofertas de los productos alimenticios a la población. Usted va a los lugares y no es que está pelado, se está vendiendo, por lo menos se está buscando alternativas con la caldoza, con el plátano frito, el boniato, la boleyuca. Los cuentapropistas se suman a la actividad. Este yogur es de yuca, porque hay que buscar alternativas, hay que buscar solución a los problemas, no se puede estar oro estancando, si no el negocio no camina. Continuar perfeccionando el trabajo debe ser la meta de quienes prestan servicios al pueblo, Humberto Arzuaga, para este espacio. Los gastronómicos manzanilleros han apelado a toda su creatividad para que la carencia de harina no sea un obstáculo en la alimentación del pueblo. Por ello, en 67 unidades del sector prestan un servicio alternativo en el que los productos estrellas son las viandas. Es una oferta que pienso que puede sostenerse, que puede quedarse dentro de los manzanilleros. Se vende bastante, y bueno, los precios son asequibles para la población. Ha sido bastante aceptable y tiene buena calidad, y ha llegado en el momento preciso. Muy buena idea, porque bueno, a falta de panca, ¿sabes? La calidad buenísima. Para los 10 puntos de ventas ubicados en diferentes consejos populares, como la pesquera, Caimari, la carretera y los dos bulevares, el centro de elaboración pone a disposición de las unidades de la gastronomía 4.000 bolas de yucas diariamente y no dan abasto. La bolayuca se vende, yo no tengo mano para vender bolayuca aquí. Hasta este momento los ingresos son bastante permisibles y los lugares que hemos estado han sido presencial y la aceptación ha sido muy buena. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, especial para Perspectiva. Al llegar este martes en la mañana al municipio granmense de Cautocristo, encontramos al mercado estatal agropecuario ofertando viandas, hortalizas, granos, productos de la pesca y la población en colas tranquilas para llevar las ofertas a casa. Últimamente se ha estado manteniendo estable, se ha mejorado la calidad de las instalaciones y la calidad de las mercancías también. Así apreciamos variadas ofertas en cafeterías, donde el consumo de bolas de yuca, boniato y plátano, todo parece indicar forma parte de la cultura culinaria de la zona. En tanto, en el municipio de Bayamo apreciamos incremento de productos agropecuarios y venta de caldoza en mercados con buena aceptación popular. Es un agiaco que la gente viene a un pueblo hasta en Cazuela para llevárselo para la casa. Es de lo bueno que está quedando. Que no es el aguaje aquel que se siente, ya no. Un agiaco que la gente de verdad que le gusta. Y vianda, con el problema que hay en el país de la vianda, aquí está entrando vianda todos los días, todas las semanas. El pueblo merece que se piense en grande en la búsqueda de soluciones para el incremento de productos ante la poca disponibilidad de algunos recursos. De muy buena aceptación, nos comentaron por mayoría, resultan las ofertas en fondas y carritos con fiambres, donde prefieren el huevo acompañado por cazabe. Así lo prefiere el pueblo. A falta de pan, cazabe. Elena Lienz, especial para este espacio. La diversificación de ofertas de alimentos en unidades de la gastronomía en el municipio de Niquero evidencia estabilidad durante los últimos días. Cuando tiras por algún lado, tienes algo que merendar, que es lo fundamental, que no se dice que no, que no hay. Y se busca la alternativa de que las cosas lleguen al pueblo. La mayoría de los clientes solicitan que las opciones pervivan entre las ofertas regulares de la gastronomía y se incrementen los puntos de venta en otros sitios de la geografía urbana. Se deben de mantener, independientemente de que venga una mejoría de la lina, porque la lina es una situación que está presentándose en estos momentos. Pero mira, tan pronto ya se normalizó un poco, ya ellos están vendiendo pan. Deben de mantenerse, porque hay quien le gusta el cazabe, hay quien le gusta una boleyuca. Esto es una oferta más que tiene la población. Las alternativas para aumentar la venta de alimentos debe ir aparejado además a la calidad del servicio, pues en algunas unidades niquereñas no existen las condiciones necesarias para elaborar los platos con la rapidez que demandan unidades de este tipo, situación que genera insatisfacciones en los clientes. El problema de esto no es el servicio, es las condiciones que tienen ellos para freír, porque todo lo que se procesa aquí es frito. La búsqueda de nuevas alternativas en Niquero para ofertar mayor cantidad y variedad de alimentos en la gastronomía local debe ser premisa y lograr que se inserten más organismos para satisfacer al pueblo. Tras recorrer varias unidades del comercio y la gastronomía en el municipio de Campechuela, este equipo de prensa constató que en el territorio se implementa de manera acelerada el programa de comercialización de productos elaborados con viandas. Aunque en el mercado agropecuario se constató la presencia de estas ofertas, es necesario adoptar medidas para que el humo del improvisado fogón no afecte a los clientes. Al punto de ventas de la UB en Nido Díaz Machado también llegaron algunos de estos productos y se destaca la aceptación de las frituras de yuca. Por su parte la venta de cazave aún no se concreta en el municipio y se trabaja en la conformación de herramientas para la elaboración de las mismas. Aunque en el territorio de este programa aún es incipiente, se observa una creciente preocupación en los directivos del sector que en algunas jornadas deberá transformarse en mayor cantidad y calidad de ofertas para el pueblo. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Perspectivas Bueno, pues ha sido un recorrido por varios de los municipios de la provincia, cámara en mano y el criterio que tiene nuestra población. Vamos a conversar con Misael Aguilar Ramírez, director de la empresa de acopio Granma. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes, Yunei, el secretario y los televidentes. A partir de las potencialidades de productos agropecuarios que tiene la provincia, ¿cómo se refleja esto a través de la red de mercados del territorio? ¿Estamos hoy, digamos, cumpliendo las expectativas de esta política de más oferta de alimentos para el pueblo? Bueno, nuestra empresa, a partir de las indicaciones, ha ido trabajando para concilidar las medidas que se aplicaron. Hoy en nuestra provincia, 22 mercados están ofertando la caldoza. Así, rezagado, tenemos dos, que es el municipio de Río Cauto, que tenemos que reconocerlo, y Guisa, pero lo demás están funcionando, es decir, que ha ido incrementando la demanda por la aceptación de la población. Esto es en el caso de las IACO. En el caso de las ofertas de viandas para el pueblo. No, las viandas han tenido una mejoría. Hoy en la mañana, a partir de las indicaciones que hemos dado en los territorios, hoy la provincia está moviendo 110 toneladas de viandas. Vayamos debe recibir hoy 62 toneladas de viandas y manzanillo 35. Y los demás municipios se mantienen entre 12 y 15 toneladas de viandas. He ido mejorando la situación. Hoy en la mañana, como vayameja al fin y que tengo que salir a buscar la comida de mi casa, estuvo en el mercado del reparto Jesús Menéndez, había plátano burro, había tomate, había ajipimiento, había frutabomba, había ajiaco y además muchas personas allí consumiendo el ajiaco y me hablaron muy bien de este producto. Es decir, había una buena gama de ofertas para la población. Sin embargo, no había yuca y en el programa anterior se dieron aquí números de importantes caballerías de yuca que están sembradas en la provincia. No sé tampoco si esta es una época óptima para la cosecha de este producto. ¿Qué información se le pudiera dar al pueblo acerca de este producto? A ver, el pueblo que no se desespere. Ya la yuca en la provincia empezó a cosecharse. Es decir, los territorios comuniqueros, pilón, vayamos propios, ya comenzaron a cosechar la yuca. Ya hoy nosotros tenemos 15 toneladas de yuca para entre Manzanillo y vayamos. Es decir, que la yuca ya comienza. Es verdad que tuvimos una semana, pero ya funciona, ya empezó el proceso. Sin embargo, también la población se queja de que anunciamos en el programa la presencia del Cazabe y no responde a la demanda de la población. ¿Esto pasa solo en vayamos o es una situación que hay en varios municipios de la provincia? Sí, el tema del Cazabe, hoy nosotros como empresa está vendiéndose Cazabe en Jesús Menéndez, en Campechuela, en Niquero, en Medialuna, pero no es la estabilidad de la demanda que necesita la población. Hay presencia, pero es muy pequeño. ¿Por qué esa presencia es pequeña? Si aquí dijimos que teníamos potencialidades para que existiera Cazabe en toda la provincia. Ahí, el insertar a las empresas que tienen el encargo, las empresas agropecuarias, porque los niveles que están haciendo son muy bajos, pero ir trabajando en base a eso, incrementar, porque la demanda ha ido subiendo. Secretario. Primero, con acopio y la política de la vianda en mercados y placitas, acopio tiene la responsabilidad de que no se den irregularidades. Si aquí lo que hay que explicar es que no hay vianda, no le toca acopio, le toca al delegado de la agricultura que está aquí, que es el representante, el ministro de Granma, y tendría que explicar que es que hay déficit de vianda en producción. Hoy no hay que explicar eso. Hoy lo que ha habido es irregularidades e insuficiencias de trabajo que ha hecho que haya baches con determinada distribución de vianda. Estoy hablando de la vianda que le toca al pueblo, mercados y placitas, y donde el pueblo se quede y tiene razón. Nosotros, que vamos los números diarios de lo que hay que poner, tenemos control. Cuando digo nosotros, digo el gobierno y el partido. Y le hemos hecho análisis en la semana y críticas por esta situación. Eso hay que ordenar una programación de cosecha que responda a la política de distribución. Por lo tanto, eso no tiene justificación. ¿Por qué se hace menos Cazave? Porque ustedes tienen que empujar más la producción de Cazave. Porque esto no es para que haya una oferta que sea apariencia. Esto tiene que tener permanencia. Y tiene que responder a demanda. Y de todo lo que se ha dicho, hay que incrementar más la producción. De todo, Junel, de todo. De bolas de yuca, de Cazave, de todo lo que se ha dicho aquí. Ese es un problema que hay hoy. Hay municipios que han ya logrado volúmenes altos de producciones, pero hay otros que han logrado, no lo han logrado. Cuando uno tira la media de la provincia, no compite con la demanda. Y eso es responsabilidad de él. Eso es responsabilidad de Sander. Eso es responsabilidad de la directora de comercio. Eso es responsabilidad del director provincial de la alimentaria. De organizar y conducir eso. Para lo que hay una semana, y es responsabilidad del gobierno, la exigencia, el control y el seguimiento. A llegar a un nivel superior. Empezamos por el ayaco y hacían un poquito. Ya se hacen niveles de ayaco. Pero también hay que crear condiciones. Lo que se dijo del humo es verdad. Nadie tiene por qué someter a una cocinera, a un elaborador, a condiciones de trabajo inhumanas. Nadie por cumplir. Yo creo que hay que crearle condiciones a la gente. Para que la gente se pueda trabajar, hacer las cosas bien y aportar más. Sí, pero se lo toca a ustedes. Y tiene que haberlo y resolverlo definitivamente. Gracias, secretario. Gracias, Misael. Creo que un buen ejemplo lo vimos a través de las imágenes con los mercados agropecuarios que fueron visitados por nuestros periodistas. Gracias, Misael, por haber dado esta explicación a nuestra población. Usted explicaba, secretario, que el Grupo Empresarial del Comercio juega un papel importante. Decisivo, Yonel. Esto se puede hacer. Esto, el mayor impacto lo logra el Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Entonces, sería importante ir al diálogo con la compañera Bárbara Rodríguez, directora del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en nuestra provincia de Granma. Y conocer, a partir de la evaluación que hacen ustedes, Barbarita, qué municipios hoy están incidiendo de manera negativa en que no haya más alimento para el pueblo a partir también de las estrategias diseñadas desde el grupo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, como bien decía el secretario, donde se materializa al final todas las cuestiones que aquí se han implementado y se han dicho, es en el sector del comercio y la gastronomía. Bueno, nosotros tenemos una alta responsabilidad, como lo he dicho en programas anteriores, la alimentación de nuestro pueblo. Existe una comunicación muy estrecha entre los que tienen que suministrar la materia prima con nosotros que en definitiva somos los que elaboramos. Coincidimos que hay municipios que la misión la están haciendo como realmente nosotros la pedimos. Aquí se ponían los ejemplos. Y es verdad que hay otros que se han quedado rezagados y que les toca al grupo empresarial. Que los que se han quedado rezagados cumplan con las indicaciones, pues las condiciones están creadas. Veíamos ahí en algunas cafeterías que es verdad que faltan algunos insumos. Ya nosotros estamos adquiriendo un nivel de sarténes y otros insumos de cocina que es verdad que se necesitan para poder mantener en algunas cafeterías la oferta con calidad. Y cuando me refiero a la calidad es fundamentalmente con el tema de la rapidez. Y de que ciertamente nuestros trabajadores cuenten con las condiciones necesarias para poder prestar un servicio con calidad. ¿Hoy el grupo empresarial está trabajando en resolver esta problemática? El grupo empresarial está trabajando en función de esto. De hecho, ya hemos adquirido algunos insumos y algunos utensilios que ya los estamos repartiendo a diferentes empresas en este sentido las que realmente tienen situaciones más críticas. Hablo de Campechuela, que la situación en Campechuela no es un secreto para nadie que es bastante compleja. Le estamos dando atención diferenciada. En el caso de Niquero también, que es otro municipio que tenemos con situación bastante complicada. Río Cauta, independientemente, que salió mal la semana pasada. Hace dos días estuvimos en Río Cauta y ya vemos cierto despegue. Porque pasaba también por una situación de cuadros que tenemos que resolver también en las empresas que son los máximos responsables de que se concreten las indicaciones que nosotros hemos dicho aquí en este programa en varias ocasiones y el grupo empresarial de conducirla. Nosotros estamos en la obligación de conducir y hacer cumplir todas las indicaciones que ha dado porque además el pueblo lo necesita. Y en circunstancias complejas, este grupo empresarial va a seguir respondiendo. Gracias, Bravarita, por esta explicación que nos acaba de ofrecer. Secretario, han estado llegando algunas llamadas de los televidentes que se suman al diálogo de nuestro programa Perspectivas. Precisamente ese es el objetivo de este espacio, el acercamiento en el diálogo entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales con nuestra población. Exactamente así. Este espacio es del pueblo. Es con el pueblo, es para el pueblo. Por tanto, la retroalimentación, las opiniones, por dura que sean, se reciben con agrado y se trabajan. Incluso los temas se seleccionan a partir del estado de opinión del pueblo. Dicen que es bueno que con la cantidad de tomates que hay, que las mini industrias hagan puré y vendan a los establecimientos de comercio. Todos no tenemos, por ejemplo, en los edificios la posibilidad de hacer puré. Eso es cierto y se está trabajando y ya está decidido un número de tomates para la industria local alimentaria que tendrá expresión en los mercados para el pueblo. Tendrá presencia. Tiene mucha razón. Dentro de las proyecciones que tiene el partido del gobierno respecto a la limitación, tiene que incluir el reparto Tamayito. Porque no se ha visto nada hasta ahora. Yo creo que el presidente del gobierno, en su intervención, hará precisiones cómo están estas políticas en Bayamo y de haberse descuidado Tamayito, que yo, si lo dice el televidente, estoy convencido que está el problema, pero qué idea hay en la política de distribución. Se está hablando de alternativas del cazabe, de la yuca, de la croqueta y de las viandas. Pero no se ha visto nada de esto. Traen muy poco y lo que traen se acaba enseguida. Incluso la vianda también. Los sábados las ferias venden cajitas, que son buenas alternativas, pero falta que se mantenga y se sostenga. Esto es en Rosa, la vallamesa. ¿Por qué se está hablando de ofertas de acopio y mercado se pierde tanto en la Sierra Maestra? Este es un análisis que hemos hecho. Nosotros hemos dicho que en Granma hay cinco polos productivos y dijimos en una ocasión que hay un sexto polo productivo, que es la montaña. Y lo defendemos ante Cuba, incluso, en documentos oficiales. Hay un número de puntos de compra, de acopios, donde van los pobladores de la montaña y venden sus producciones y eso se baja. No es suficiente el acopio. Radicalmente lo decimos. No hay presencia de todo lo que se produce en la montaña todavía en nuestros mercados. Hay más volumen de acopio y de venta, pero es muy insuficiente. Y aquí se habla de la lima, aquí se habla de la toronja, se habla de la naranja agria, que son renglones que sí existen en la montaña, por tanto, tienen mucha razón los televidentes. ¿Y por qué están vendiendo en la calle el pomo a 180 pesos? Lo que no tiene es justificación. Yo reitero que hay que ser implacable con el acaparamiento. Y hay que normar las cosas. Y habrá que coger un ejemplo material de estudio, porque la gente tiene que entender que hay que respetar al pueblo. Y yo responsabilizo también a los que administran. Aquí todo el mundo sabe quién compra para consumir y quién compra para acaparar y revender. Y todo esto que está aquí yo en él. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez opiniones que llegaron y todas son muy buenas. Felicitando a los compañeros y trabajadores del mercado agropecuario de Jesús Menéndez de manera integral. Porque el pueblo reconoce que defienden el mercado, que se han montado en estas políticas y que trabajan para el pueblo. La felicitación entonces para el colectivo de trabajadores del mercado agropecuario del reparto Jesús Menéndez en esta ciudad de Bayamo. Vamos a conversar con el compañero Samuel Calzada de Yundé, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo. Presidente, buenas tardes. Bayamo es un municipio que decide, no aparece en este balance que se hizo en la última semana ni entre los de vanguardia, tampoco entre los de rezagado. Pero debe de aparecer Bayamo entre los vanguardia. Hay una queja del reparto Tamayito, que allí apenas hay servicios ni ofertas de ninguna de estas que hemos estado hablando. ¿Cómo lo tienen diseñado en el municipio de Bayamo? ¿Cómo se chequea y dónde están hoy los principales problemas? Sí, buenas tardes a todos los granmenses y de manera particular a los vayameses. A partir del programa anterior se ha creado una gran expectativa sobre las ofertas que, bueno, el secretario, el compañero Harold, expresaron que se están desarrollando como políticas en la provincia. Nosotros tenemos que decir que como resultado de esas acciones hemos ido avanzando de manera significativa, pero realmente hay que ir y hay que entender que hemos también tenido un grupo de dificultades en un primer momento organizativa que no nos han permitido, como usted expresaba en su intervención, estar en el pelotón de avanzada. Pero que indudablemente vayamos, se ha ido recuperando, ya estamos en mejores condiciones. No sería honesto de nosotros, no hablaríamos con transparencia si dijéramos que desde un primer momento estábamos a la altura de las indicaciones del secretario del partido, pero ya hemos ido consolidando las ideas fundamentales y podemos decir que en vayamos se aplican las políticas de manera progresiva y que hay un elemento que nosotros tenemos que tener bien claro. La población nuestra es una población bastante sólida, una gran cantidad de población, estamos hablando de más de 238 mil habitantes y que los niveles que hoy, de una primera instancia, estábamos logrando en cuanto a la producción, elaboración y comercialización de los productos no satisfacían las necesidades, todavía no satisfacen las necesidades puntuales de la población nuestra. Hoy estamos hablando que la política para consolidar la elaboración de las bolas de yuca en el territorio avanza y hemos logrado, ya tenemos 17 lugares donde estamos de manera sistemática tratando de consolidarla y allí precisamente también hemos tenido que pensar y reelaborar un grupo de cuestiones fundamentales que están relacionadas con el hecho de que existen lugares puntuales en los que no puede faltar este producto y hemos tratado de dirigirse allí esas 5 mil bolas de yuca que hoy estamos hablando que se producen en el territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de la cafetería del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Yo creo que todos entenderíamos por qué es allí donde tenemos que consolidar la política. Estamos hablando, por ejemplo, del Centro del Viajero que ha tenido una demanda bastante exitosa e incluso podemos hablar de la cafetería del Central Mabay que también todos entenderemos por qué ante la situación que se nos impone hoy por la escasez de harina tenemos que consolidar las políticas en estos lugares. Creo que también en la elaboración de los ajíacos y caldosas hemos ido avanzando de manera significativa ya en todos nuestros mercados se elaboran los ajíacos con calidad. Incluso ayer valoramos con algunos miembros del Consejo de la Administración que se nos ha ido quedando atrás la aplicación de la política de la caldosas en algunos consejos populares como incluso el reparto de Cibonet incluso el Francisco Vicente Aguilera como usted hablaba ahorita nosotros reconocemos que la opinión del compañero todavía nos ha faltado llegar a cada uno de los lugares que estamos identificando de manera paulatina también ha aparejado con las políticas de la Bolayuca con las políticas del Casabe que lleva hoy una carga significativa porque hoy la mayor producción de Casabe que tenemos lo tenemos en el padrón está relacionada con los elementos de los TCP y que tenemos que fortalecer la producción en el sector estatal para consolidar e incluso para incidir de manera positiva en los precios. O sea que hay claridad en el gobierno de Bayamo donde están hoy los principales lunares en este sentido y cómo trabajar para resolverlo es el caso por ejemplo de Tamayito que se hablaba Rosa la Vallamesa otro televidente que llevan productos pero sacaban muy rápido el hecho del Casabe Bayamo es un territorio con tradición en la producción de Casabe igual ayer en Frecuencia 12 los compañeros de la culinaria creo que hay que explotarlos mucho más trajeron una muestra que no solo es bola de yuca se hace también bola de fuego que se mezcla la bola de yuca con queso puede ser fundido también que se le puede aportar otros productos para que el sabor sea diferente y ahí también hay otro de los retos gracias presidente dígame algo más importante Yunel Bayamo consume diario más de 6.200 raciones de comida en la fonda es un elemento que nosotros queríamos rescatar incluso en nuestros restaurantes criollos los ranchones se está expendiendo también el Casabe con macho asado que de manera significativa va a ir incrementándose y que nosotros como usted dijo estamos en condiciones de garantizar estas producciones y otras más bien gracias presidente y secretario el tiempo nos va indicando que estamos ya en condiciones de ir resumiendo el tema de hoy políticas para mayor cantidad de ofertas de alimentos a nuestra población yo atoro con la intervención del presidente del gobierno de de la capital de de Bayamo dejar claro que yo creo que ya ya tenemos que ir a una etapa de concreción ya hemos explicado al pueblo lo que se puede hacer hemos informado al pueblo lo que se puede hacer pero hay que hacerlo y el que no tenga condiciones tiene que crearla y si la producción es poca hay que aumentarla y si la calidad ha tenido problemas hay que resolverlo pero ya se acabaron las explicaciones lo que quiero también dejar como sentencia este sábado habrá un gran recorrido a todos los municipios del cauto y no es que cuando las cosas andan mal nosotros profundizamos y le vamos a preguntar al pueblo el que haga vitrina nosotros le preguntamos al pueblo el pueblo dice la verdad por tanto esto no se puede tratar más así general hay que cerrarlo con números hay que saber cuantos puntos de caldoza hay en un municipio y cuantas raciones se elaboran y se venden y el nivel de satisfacción o no para tomar decisiones hay que elaborar las bolas de yuga con más calidad las bolas de plátano vianda que explicó la culinaria que es cierto lo que dice y unel pero también con cantidades y con puntos específicos no se pueden vender vayamos tiene una red de carritos 30 o 31 exactamente 31 carritos que lo puede distribuir usted en la ciudad y especializarlo en cada cosa de esta que estamos diciendo por tanto es muy fácil llegar a tamayito con estas políticas ¿entienden? lo que hay que estabilizar las producciones tienen pero yo he visto carritos cerrados dos de la tarde yo los he visto cerrados 10 de la mañana yo los he visto cerrados 5 de la tarde que mucho las críticas correspondientes en ese momento sobre un acompañado de su recorrido entonces no, no si tienes para que tenga si tienes para que venda para que elabore puntos de venta de croquetas huevos en cualquier alternativa natural o deshidratado chicharrones con viandas hervidas plátanos yuca boniato cantidad la fonda como está haciendo correctamente vayamos la cantidad de raciones por fonda porque en cualquier variante las fondas siempre tendrán al menos un potaje arroz blanco croqueta y huevo en cualquier variante entonces lo importante es que funcione bien fortalecerla de igual forma la experiencia que se generó en vayamos de las fondas móviles lugar donde no hay infraestructura pero se mueve alimentación a ese barrio nosotros lo vimos en aeropuerto viejo y tiene tremenda aceptación entonces yo insistir en que esto depende la sostenibilidad primero reafirmar al pueblo que esto va porque va nadie tenga la más mínima duda va porque va lo que cueste y tiene que haber comprensión intencionada o no pero tiene que haber comprensión inducido no pero tiene que haber comprensión que esto es más para el pueblo y va y va bien pues hay que hacerlo bien no vamos a estar ahí que lo haga por cumplido que lo haga por salir del paso pues haga más todo llegó para quedarse eso que dijo la directora del grupo empresarial de comercio es lo que le corresponde a cada director provincial prepararse para crear más condiciones para hacerlo mejor para hacerlo con cultura con excelencia para tener la satisfacción que nuestro pueblo recibe las cosas bien elaboradas bien hechas y forma parte de la responsabilidad que tenemos con la alimentación del pueblo gramense no basta con lo que se ha hecho hay experiencias yunel de compañeros profesionales en la culinaria profesionales con reconocimiento a nivel del país que saben de otros platos que quizás esos platos no pueden tener la generalización porque la elaboración es más compleja pero se hace y se especializa una, dos, tres cafeterías en Bayamo una o dos en Manzanillo y una por municipio donde la gente sabe que hay algo mejor y diferente eso también no tienes por qué ponerlo todo en todos los lugares hay cosas específicas para cada lugar eso está arriba de la mesa Bayamo tiene indicaciones al respecto el vicepresidente dejaron las trabajas con sus autoridades de igual forma otras producciones en la industria local alimentaria que están diseñadas que saldrán el sábado los mercados que saldrán el sábado los mercados y haremos un examen de volúmenes para lograr incorporar más alimento en nuestro pueblo yo creo que si se puede yo aseguro que si se puede y se podrá y yo creo que un momento histórico como vive la revolución es un momento de definición como este en un momento donde los granmenses y todos los cubanos el 24 de febrero asistiremos al CIPO la constitución que es el CIPO la revolución que es el CIPO el socialismo que es el CIPO nuestra historia los granmenses tenemos que seguir demostrando que se puede que se pudo y que se podrá y que Cuba va a triunfar siempre porque Granma triunfará y seguirá triunfando yo mucha confianza a todo nuestro pueblo y reafirmar que el único compromiso que tenemos está aquí en esta expresión del general de ejército yo partido yo gobierno me metería en cualquier problema injuncio que afecte a nuestra población por tanto tengan la seguridad que ayer hoy y siempre el único compromiso de la dirección del partido del gobierno de esta provincia es con el pueblo muchísimas gracias secretario del partido gracias también a nuestros invitados en el estudio gracias a los televidentes y el tema de la próxima semana dedicado a los servicios de la salud pública en Granma ese va a ser el tema del próximo miércoles servicios de salud pública en esta provincia nos volveremos a encontrar el próximo miércoles muchas gracias nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.